Bien, bueno, ahora es el turno del compañero Héctor, él es integrante de la CONUR y también militante de la Coordinadora Socialista de la Revolución. Entonces, bueno, seguramente tendrán mucho que decirnos porque ya he visto que los compañeros están convocando a una movilización este próximo jueves 21, que seguramente muchos mexicanos estarán pendientes de ella y de estas mesas de diálogo que se van a obtener a partir de ello. Entonces, bueno, sin más preámbulo, compañero Héctor, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Agradezco la organización de este espacio y creo que es muy importante su composición porque refleja lo que tenemos que empezar a construir en México para defender la reforma energética que se está presentando por parte del presidente. Este necesitamos construir un espacio plural donde independientemente de que estemos fuerzas que en otros puntos tengamos diferencias, estemos conscientes de lo que se está planteando. Tal vez no es tal cual lo quisiéramos, pero abre la posibilidad a resolver demandas históricas que se habían empezado a construir a partir del proceso de la privatización. En concreto, para miles de usuarias y usuarios y usuarias en resistencia a lo largo y ancho de este país, es muy importante la reforma y este parto de lo que dice el segundo párrafo que se plantea modificar en el artículo 25, donde dice El Estado preservará la seguridad y el abastecimiento continuo de la energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Es una demanda importante para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Es una demanda importante para toda la población. Partimos de que el proceso de privatización lo que fue generando fue ponernos en la disyuntiva de comer o pagar la energía eléctrica. Y a partir de esa disyuntiva se fueron construyendo diversos movimientos de usuarios en resistencia. Algunos que llevan más de 20 años en el sureste de la república y que estos diversos movimientos de resistencia tienen procesos muy peculiares según el Estado, tienen sus propias formas, sus propios métodos de lucha, pero existen y ahí están y son reflejo del fracaso de la política neoliberal que privatizó el sector y que aumentó los costos de la energía eléctrica. Obviamente los costos para para la población cuando la cuando las empresas privadas de esta reforma energética privatizadora, lo que recibieron fueron beneficios como pagar menos la luz contra este subsidios para seguir este despojando a toda la población mexicana. Entonces, en este en este sentido, es importante que independientemente de las diferencias que podamos tener en otros puntos, podamos hacer frente común para garantizar algo que no estaba en la Constitución, que es que el Estado se haga cargo de mantener un abastecimiento continuo de la energía eléctrica a toda la población. Continuo significa sin interrupción. Claro, este punto todavía falta que se concrete en las leyes secundarias y en todo este y en todo el marco legal que se deriva de esta reforma constitucional. Pero desde ahora empezar a plantear que necesitamos defenderla y cuidar mucho que no se modifique, que no que no que no se le dé pauta a que la derecha le meta mano y le modifique y le baje este de beneficios que plantea le quite beneficios como los que plantea para la población. Y en este sentido, a todas las compañeras y compañeros usuarios que me están viendo, a toda la población que sin ser usuario en resistencia, estamos viendo un momento donde el Estado, si se aprueba la reforma, el Estado nos garantizaría tener luz de manera continua, sin interrupción. Este, para qué? Para garantizar la seguridad nacional lo ponen como un asunto de seguridad nacional. Eso es muy importante y también reconocen que el mantener el fluido eléctrico de manera continua significaría este respetar un derecho humano, el derecho humano más importante que es el derecho humano a la vida digna. Y entonces esto basta. Este es suficiente argumento para llamar a los compañeros usuarios, usuarias, usuarias que están a lo largo y ancho del país resistiendo, que hemos resistido la CONUR, la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia. La Policía lleva 11 años resistiendo, resistiendo esta embestida neoliberal en nuestros hogares. Entonces es ahora de hacer frente común con aquellos que están dando la pelea a nivel legislativo y estar vigilantes a lo que parece, a lo que sucede a nivel legislativo para que no se modifique. Es hora de hacer frente común con aquellos que tienen otras formas de lucha, que tienen otros terrenos desde donde dan la pelea política para que juntos logremos conseguir este avance que significaría una victoria para nuestro movimiento, para nuestros movimientos y que dejaría mejores condiciones para ir por otras cosas que nos han quitado los neoliberales. Esto es para nosotros muy importante y en ese sentido es muy importante hacernos presentes. Si la población no se hace presente y solamente se queda viendo, va a ser muy difícil que pueda tener posibilidades de presionar. En este sentido, nosotros estamos convocando una movilización para el jueves 21 que partirá a las 11 de la mañana del Zócalo a la Cámara de Diputados y también estamos convocando junto con otras organizaciones a tener una primera reunión para impulsar un frente, un frente unido, que independientemente de las diferencias, si tenemos acuerdo en este punto, empujemos juntos para que se apruebe la reforma y que no se le modifique ni una coma y cuidar más adelante cómo se asienta esa reforma en un marco legal que permite concretar lo que plantea la Constitución. Si es que se aprueba, que esperemos, hagamos todo lo posible para que así sea. Este frente, esta primera reunión para empezar a delinear cómo se tendría que construir este frente, se realizará el sábado 23 a las 11 de la mañana en la sección novena. Solamente quisiera, con el tiempo que falta, es que es muy importante que tengamos en cuenta que si no hay la participación del pueblo mexicano como protagonista, va a ser muy difícil que podamos cuidar, que no se modifique esta propuesta y mucho más difícil va a ser que se concrete con las leyes secundarias. Recordemos, nada más, que en este periodo tuvimos un intento para privatizar en pleno gobierno de Andrés Manuel. Hay que recordar que en el periodo de transición, cuando gana Andrés Manuel, es un periodo largo, en ese periodo, se aprovechó por parte de los neoliberales para otorgar lo que les faltaba de privatizar y que querían, que era el suministro básico. Ese suministro básico lo trataron de privatizar en la época de Peña Nieto, en el periodo de transición, otorgándole cuatro permisos a empresas para privatizar el suministro básico. Este, cuando llega el gobierno de Andrés Manuel, pues le pone un alto, pero también hay una denuncia de los usuarios en la calle y hay movilizaciones en la calle. Este, ese proceso de movilizaciones no fue el único. Había sectores que eran utilizados por esas empresas, por los empresarios, por las mesas directivas de esas cuatro empresas a las cuales se le otorgaron los permisos para la privatización del suministro básico, que se estuvieron movilizando en la Ciudad de México, se movilizaban para que se privatizara el suministro básico. Y se engañaba a usuarios en resistencia. Se les decía que si se privatizaba el suministro básico, una de esas empresas en concreto estaba anunciando de que se les iba a dar tarifas más bajas. Cosa que es mentira. En ninguna parte del mundo, cuando se ha privatizado el suministro básico o cuando se ha terminado de privatizar el sector eléctrico, se han bajado las tarifas. Al contrario, vemos lo que está pasando en España. Dimos ahí la pelea y ahora la tenemos que dar porque ahora esos compañeros usuarios que fueron engañados, les tenemos que decir aquí está la alternativa real. La alternativa no es la privatización por medio de una empresa de suministro básico. La alternativa es plantear la pelea, hacer frente común, frente juntos para garantizar que esta reforma que plantea el abastecimiento continuo de la energía eléctrica a toda la población sea una realidad. Y eso lo tenemos que hacer dando la pelea, sí, como lo hace el compañero David, como lo hace el compañero Puga, de manera ideológica, dando datos en la discusión política. También se tiene que dar la pelea como lo van a hacer las diputadas y los diputados que están de acuerdo con esta a nivel de la Cámara de Diputados y en el Senado los senadores. Pero también necesitamos cuidarla desde abajo, construyendo los procesos de unidad que necesitamos para defender nuestros intereses, hacernos presente y ser un actor social dentro de esta pelea. Así como se logró parar la privatización del suministro básico, tenemos que lograr que se apruebe esta reforma y que podamos apuntarnos un triunfo que para nuestras comunidades, nuestras colonias, nuestros barrios, nuestros pueblos, será muy importante para en adelante poder construir procesos que nos lleven a avanzar más, avanzar a recuperar lo que nos han quitado. Muchas gracias.